Música Hey que tal muy buenas a todos yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a después de bastante tiempo O sea si hubo un buen tiempo en el que no hubo videos ni stream, pequeño descanso Pero estamos aquí de nuevo, aquí con mi amigo Alexis Entonces compañero vamos a darle en uno de los mejores niveles dentro de Halo 2 De hecho Halo 2 tiene de los mejores niveles que pueda haber De hecho este en específico es uno de los tres mejores No, uno de los tres mejores episodios Así es, vamos a hacer Exactamente, vamos a hacer lo que es común, dos niveles Y le vamos a dar Yo ya estoy ¿Qué tal lo verás puede ser? ¿Qué tal lo verás puede ser? Nada más puse Alguna No me suena bien eso No te preocupes, no es nada malo ¿Hay balas? ¿Hay balas? Sí Agua con eso Agua con eso ¿Los grom se explotan con granadas? ¿Los grom se explotan con granadas? Eh, no Sacan confeti Sí, sacan confeti Nuestros aliados soldados son listos Eso también El sensor de movimiento está desactivado Ah, ¿qué lo quieres complicar? Tú eres feliz cuando no está nada Vamos a la deriva El sistema está frito Tendré que reiniciarlo Hágalo Y descubran dónde estamos Perdón por el susto, sergento ¿Sigue entero? Estoy bien ¿Jefe? Estamos bien Señora, hay un objeto Está entrando a nuestro campo visual Cortana ¿Qué es lo que estamos viendo? Eso es otro halo ¿Qué es? Así que esto es lo que descubrió mi padre Creía que halo era una especie de super arma Lo es Si se activa, este anillo provocaría destrucción a escala galáctica Quiero toda la información que tengamos del primer halo Planos, topografía, lo que sea No me importa si es información clasificada o no Sí, señora ¿Dónde está nuestro blanco? La nave enemiga se ha detenido sobre el anillo, señora Vamos a pasar justo por encima Perfecto Dado lo que sabemos del anillo Es todavía más importante capturar al profeta del pesar Descubrí por qué... Todavía teniendo en cuenta de que somos poquitos Tome la primera sección Descense brusco Se le ocurre atacar directamente Sargento, prepare dos salidas de pelicans y sígalos A la orden, señora Mientras no pueda moverme ni luchar Pasaré desapercibida En cuanto salgan de la nave Van por su cuenta Comprendido Sobre el objetivo en... Cinco Cuidado con la sacudida Escenaza Bienvenidos al stream Wow, ahí se te ha detenido Algo de ahí Pues así Separado como lo teníamos antes Sí, sí, ahí Es que grababas el orden ¿Podríamos hacer aún más ruido? Supongo que sí ¿Quién tiene BR? ¿Tú tienes BR? Sí Gracias De nada Pero dale ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ahí está el sniper Y el otro El sniper y el otro Solo te falta el lodo y el alambre de cubas Maldito alguien Ahí está Hay güey Hay güey Hay uno con espalda ¿Qué? Nada que llamar Artillería no utilizadas, sargentos Son de aterrizaje segura Por el momento Gracias Iniciamos aproximación Aguanten Aguanten Del dicho al hecho hay un trecho Vienen Phantoms, jefe Ok, esperamos a que vayan llegando estas cosas Como que lo sentí algo fácil, ¿no? Bueno, mejor ni hablo Porque luego nos complicamos Está en... Heroico ¿Ves que en legendario nos estaba saliendo el error? Para los que no sepan En legendario nos estuvo saliendo como si pudiéramos el gran hierro Porque no se murió Buen rocket Buen rocket Te pecado Ah, ¿para qué lo moviste? Ok, creo que según yo esta es la última oleada, ¿no? De esta zona Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien chicos, vamos a llenar unas cuantas cosas en el laberés. Yo lo sé. Ok, mala idea de desperdiciar balas en eso. A ver muchachitos. Tú, ten. Maldito bastardo barbilla metida. Tenemos un elite con espada. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya se murió. Y me temo que va a entrar. ¿Qué lo maté? Ahí está. Ahí está. Bye bye. Bye bye. Aguanta aquí hasta que llegue el Pelican, jefe. Es que saquen los amigos. No pueden llevar esto. Y guardadito mi lanzacohetes para las emergencias. No, que es muy tratador de hablarte. Si, me imagíné, te escuché. Jejejejeje. Eché un buen vistazo mientras veníamos. hay un gran edificio en mitad del lago de esta isla yo también lo he visto parecía un templo si fuera una megalómana que no lo soy no se te ocurra yo llevo a T.S. que tu vas a manejar? o que manequen a ellos? yo manejo prepárense nos marchamos chicos Audi F.T si ay se acumbió ay cabrón madre vaya este Alexis los Audi este no hacen caso como el que no? si tienes que tocar el tablero son hijo no me hicieron caso no se quitaron no se subieron de oido tomenco vamos a mi genial tu sabes que aqui no vamos a poder con el carrito es demasiado tenemos que bajarnos eres todo un genio eh que a poco asi me salio? si se quedo atorado para arrinconarnos a este lado del cañón que ideao ahhh ahhh buena los controles para extender el puente deberian estar en esta estructura gracias ahhh cuidado jefe vienen raids por el lado lejano ahhh 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 como es posible no hizo la carga ahhh 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 No, tu cosa esta no sirve también. ¿Por qué me dijo Cortana? Ok, yo voy adentro. No se murió. ¿Quién? ¿Quién no le da? Ok. Ya me acordé como apuntaba. ¿Por qué no has bajado él la cosa? Pensa menos. Ok. Eso estuvo muy cerca. Me lleva. ¿Qué? ¿El granadazo fue tuyo? Pues mira. Así como que digas que... ¡Ah! Fue el lealento. Recibido. Blindados en camino. Blindados en camino. Ok. Viene tanque. Vamos. Vamos. Abre un carrito. Bajas muy lento. No. No. No sé si hay una diferencia de textura la verdad. Halo 1 y Halo. Es que este baja con más cuidado considerando lo que pasó en la parte final de Halo 1. ¿Has visto una manera de hacer un speed? El final de aquí. ¿Has visto una manera de hacer un speed? Ya en eso. Listo. Vale, güey Uy, yo casi me mataron Que bueno que te bajaste Desgraciado, casi Ahí está, ahí está No, 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 no Gracias No manches, me bajó un freguizo en esa cosa Sí Estuve despejando el pan Ok, tampoco Estuve por arriba ¿Quién es? Oh sí Uy, me levantaste la nave Aquí ya las pistolas de plasma me han batado No me acuerdo si aquí es donde hay un chorro de snipers No, aquí no es Es adelante O sea, si cruzando de aquí es donde está un buen sniper o es más adelante todavía Ok, casi le doy ese Uy, buena No, no, no No, no, no ¡Contactos! ¡Contactos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero no le doy ahí, creo que aquí era el, además era antes de aquí. 1 menos ahí están con cuidado, vamos a otra estructura ahí saliendo creo que aquí hay este jackal con otras armas ah, yo lo quería qué bueno que lo quería ay, no alguien a trabar, según yo arrasando arrasando como es posible que no se murieron mi tanque parece como si fuera de Ghost Rider así es hola pequeño qué desgraciado Grump ¿quién se le ocurrió destruir mi Scorpion? y esta la guardia que me ha cagado salen por el centro vamos, entremos no, paso a entrar ahorita gracias gracias bienvenidos al chat por eso no, yo creo que aquí está aquí está mira, mira, mira ven, 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 ven Creo que tú servirás con esto. Gracias. Bye, bye Muchachos, hagan lo suyo, dice como el jefe de cualquier empresa. Tengo aquí muchos. Tengo aquí muchos. Que belleza. Creo que aquí salen. Uy, esa granada. Acá están todos los snipers. De hecho aquí hay uno paradito. Bueno, yo te cubro muchacho. Uy, uy, no que me cubrías. Ya están matando a nuestros muchachos. ¿Hora? ¿Quién le dio un lanzacuete a ese güey? ¿Sabes hacer tu trabajo hijo? No. Ok, tengo las dos. Eh, sigue así. Quizá algún día llegue a ser tan bueno como yo. Acá había otro sniper. Acá había otro sniper. Un problema no es ese. Sino que no traigo este, de corto. Cúbrete, estoy muerto. ¿Por qué disparas hacia abajo? Este, tenemos problemas abajo. Este, tenemos problemas abajo. Ah, es tan facilitoso. Oh, una espada. Eh, si me disparas asegúrate de darles bien. Tengo un jackal. Tengo un jackal. ¿Cómo puede haber fallado? Se quitó a tiempo. No me esperó. Y ese se quedó viendo cómo le danzaba la granada. Hola. Como me encanta ser hasta ahí. Como te encanta ser un campero. Ah, yo creí que ibas detrás de mí. Yo iba a decir, no, 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 no. Pues te podría ventar una granada. No lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Hijo. ¿Todo por todo? No lo hagas. 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 ¿Qué pasó? Te lo agradece mi escopeta. Digo, mi espada. Uy, uy, uy. Si te olvidaron los snipers de enfrente, ¿verdad? Yep. ¿Tienen doble resistencia o qué? Estoy muerto. Yo si me cubro. Le di en la cabezota. No lo hagas. Uh. Ah, tengo un parámetro. ¿Ves? Gracias. Oh, bichos. Eh. No lo hagas. No lo hagas. No. Y no los de Pixar, justamente. ¿Qué intentabas hacer? Creo que sí necesitaré el sniper para la siguiente parte. Ya me acordé. ¿Qué pasó? Espadas. Espadas. Ah, sí es cierto. Sí, tú estás visto ahí. Cuidado. Hola. ¿Qué tú es el combo? Los estoy haciendo venir. Ah. ¡Aquí viene! Deja que saque la espada. Hubieras dejado que sacara la espada. Salgan más, ¿no? ¡Ahí está! El otro es mío. Cuidado. Sí. ¿Ya ganamos? Ya. Ya. A ver, veamos. ¿Puntación? ¿No? Sí, acuérdate. es algo complicado pero se puede ok yo soy el mejor como siempre con eso te digo que traías un tanque yo me fui a pata y te ibas matando a las a los a las mirruñitas y ahorita se viene lo bueno si la cosa es entrar si te acuerdas hay un buen de guardias honor también a grosso modo comandante tenemos otro bienvenidos deja de hacer ruido para activar el anillo he localizado una biblioteca similar a la que encontró en el primer halo si los anillos son similares el índice debería estar allí seguro que el covenant está pensando lo mismo pues mejor lleguemos antes que ellos sargento saque a sus hombres y nos vemos en la biblioteca si señora yo me encargaré del índice jefe usted acabe con el profeta nos ha dado toda la información que necesitamos realmente le hicieron todo el juego ¿verdad? texturas, diálogos no, yo no voy a atacar a estas bolsas pues acuérdate que viene en el índice al mismo tiempo tú, dame tu zapata así que creo que los forloners construyeron estas estructuras nuevas sobre las viejas para protegerlas, honrarlas es pura especulación, claro, necesitaría hacer una inspección detallada para estar segura ¿Estás? Hola Yo me quedé esperando porque vi esa granada antes que tú Me dieron un francazo en la cara Cuidado que hay snipers Enfrente a tu izquierda Sonza, te van a matar Te van a matar No, no lo matarán Lo hemos llenado de plomo No, 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 no ¿Por qué no te mueres? Ay no, la zona de los hunters Ese franco casi me mata Ah, ya agarraste la escopeta que estaba acá abajo No, ya salió la otra ya Ok Como diría Thor, traiganme a Thanos pero no traiganme a los hunters No, todavía no mejor Ok Ay, se me quitan encima Así juntitos también Deja mi marine Wow, que fácil fue esto No quiero descubrir mi posición Así que estoy desviando a unos cuantos rezagados Olis, carayolis, aquí de chisme Vientos Sí, ya se van a la biblioteca Ok Con lo que llegan, cuenten las historias de No te interesa en cambio Compartan el stream amigos Para que no se aburran más Está saliendo una góndola de las torres del otro extremo Sorpresa, está llena de recursos del Covenant ¿Por qué no la imaginaría? Pero dale hijo Ay sí, se la pe No, dale mijo Ok, vámonos antes de que perdamos más tiempo Yes Wow, ni se ha encendido la media hora que llevamos jugando Yo creí que era menos Ay no ¿Cómo les dice Johnson? ¿Fansidiosos? Ahí viene la otra góndola Este lago no podría haberse formado por la acción volcánica Lo que significa que o bien fue construido hacia propósito O fue creado por algún otro catecnismo Lo siento, ¿intentabas matar algo? Eh, sí Qué observadora eres, cordana Uy, me morí Sí, vi cómo te moriste Espera, te dejo mi paso por balas Ahí está Ya se murió Ya se murió O sea, ustedes están bien cómodos, ¿verdad? Pues sí Ahora entiendo por qué nada más nos quedaba uno Acuérdate de ir hasta arriba por el lanzamocos Allá es a donde tenemos que ir ¿Qué rayos? El otro no me vio y este sí ¿Qué rayos? Ah 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 Andele Me han matado Para allá Me acabo de ver Para que aparezcas ¿Qué pasión? Ah, te la creíste Ah, te la creíste ¿Qué hay? ¿Qué te pasa? Déjame ir a atrás Ya apareció Realmente te pones enfrente Voy por el lanzamoco Ah, ya veo Hay un sector sumergido Que conecta estas torres Con las estructuras periféricas Sí, eres una genia Parece que nos toca bajar A menos que prefieras nada Ok No sé nada Ya sabes, granada Cuando abra la puerta ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Qué te pasó? No sé Entré y de repente Estoy volando Creo que la granada Reboto Eso lo verás En la repetición No lo haga No lo haga, compa Seis personas Están viendo Gracias Se veía horrible antes Algo llamado Suma caridad Parece ser una disculpa formal Para los profetas De la verdad Y la piedad Por lo que parece Se precipitó Al atacar la tierra No se veía nada Ahora sí se ve algo ¿Qué? Mira Es Asma Eso explica Por qué había tan pocas naves En su flota Pero es extraño Que un profeta Tenga tan poca información Mira una gupia 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 Un gupia Un gupia Un gupia Un gupia extraterrestre Para que entiendas Aquí hay varias élites invisibles, ¿no? Si no me equivoco Desafortunadamente sí Desafortunadamente Aquí se ve mucho el bumbu Sí, sí Ok Ya se nos hagan Pero ahí hay Ya se nos hagan Ahí hay Ok, aquí tenemos Varios Que quieren morir Que llegara el gran viaje No se me granada Embullarlo tanto Ya sale invisible ahí, ¿no? Aquí viene el élite Hola ¿Ya salió? ¿No salió una élite aquí? ¿Es aquí o no? El gato ¿Es aquí o no? El gato ¿Es aquí o no? El gato Hola Sí, estaba diciendo Hola ¿No lo hice? Ay, no Limpiamos primero arriba A favor A favor Sniper Ay, me dieron un espadazo Ay, yo creí que era otro Sí, se los vi a los Guardias de honor Dale volando Mijo Este es perro Uh Ya limpiamos, ¿no? Y dicen que yo Tengo la cabeza grande Oh, oh Tengo dos élites Yo también Me acabo de echar a uno Tan bonito Corrección Me acabo de echar a los dos Tan bonito Mamá Ahí voy O sea, nomás tengo dos balas de escopeta Si tuviera más Claro que sí ¿Qué rayos fue eso? Oh, oh Yo me he hecho los contors Otro élite Uy, uy No mueras No mueras Está abajo Escuché No mueras O ya moriste No, ya no me pierdas Porque me encontré con cuatro snipers seguidos Ah, bueno Pero ya, le fibí Pero está aquí abajo Otro élite, creo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi You're mine You're mine Ay, güey Eso no Me hizo no Te mató Si, le di un espadazo y me lo revorzó Esa es mi cuerquerito Y así es como esto se hace Tengo esperanza de encontrar balas de escopeta Tengo una estructura ¿Hole runner? No Buenas noches con eso Aquí es donde aparece ¿Dónde aparece? Hasta el final Yo los vi a los demás Ay, güey ¿Dónde estás, pequeño Grunt? Ah, no es un pequeño Grunt Gracias ¿Qué te queda? No es un pequeño Grunt ¿Qué te quedó logro? No es un pequeño hammock No es un pequeño pequeño Las pilas del control se están agotando. ¡Activo los monos! ¡Activo los monos! ¡Vemos vueltas! El transporte de pesar acaba de recibir respuesta de suma caridad. Este es un mensaje muy bien encriptado del Profeta de la Verdad. Escucha esto. Tu premura ha puesto en peligro el cumplimiento del Pacto del Covenant, amenazando la consecución de nuestros designios. El hecho de que se te ahorre la vergüenza de una audiencia pública es solo gracias a piedad de su sabio consejo. Verdad, piedad, pesar. Los tres profetas jerarcas. Matar a pesar debería ser una conmoción para su clase dirigente, pero, siendo sinceros, parece que le harías un favor a verdad. Ok. ¿Qué rayos aparece esta? Si no me equivoco... ¡Hola! ¡Hola! ¡Me permitan que no salga! ¡Dale! 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 ¡Guau! ¡Ay no! ¡Qué cierto! ¡No me mata! ¡Oh oh! ¿Por qué sigue disparando a la pared? ¡Gran viaje! ¿Qué? ¿Acaso no saben lo que hacen estos anillos? Creo que no. Ok, esta élite quiere tomarse mi espada y llegar al gran viaje primero. Este es mi último viaje jefe, ya si no me queda combustible. Hemos tomado el primer grupo de torres, así que lo dejaré ahí. Ya me conduce listo para la evacuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya te digo hijo! ¿No vas a querer la escotita? ¡Ya, por favor! ¡Ja! ¡, ja! ¡Guau! ¡C dash! ¡Este bastardos! Toma. Bueno. ¿Quieren el copeta? Ahí está el copeta. Bueno. ¿En esta? Siempre me equivoco por donde es. Ya están acribillando a nuestros muchachos. ¿Cómo morí? Me pregunto yo. Wow. Mataron a uno de nuestros muchachos. Tan pronto. Tan pronto. Ah, ¿tienes sniper? Que estupendo que es. Si. Ven, entonces, aqui estoy. ¿Su porquesito? Oye, 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 oye. Si, aquí estoy. Aquí donde yo estoy. Tú nomás cúbreme Oh, ahí. Oye. Pobrecín, no lo lleva a ti. carnal déjame le doy al a este a este coche yo voy a agarrar el lanza cohetes oh uy wey ten muchachón por qué me dijo cortana diga a ti señor ya les dio bueno entonces dale a este lanza cohetes ay toma yo te lo doy lo vamos a necesitar el lanza cohetes ok vientos que lo obtengan mientras continuamos continuamos pues como va todo par de dos hasta ahora todo bien ¿eh? pudiera darte tan bonito recibido estoy tan cerca de la biblioteca como puedo hay una especie de barrera estamos intentando encontrar la forma de sortearla los mantendré informados ¿sabes que estuve a punto sabes que estuve a punto de dispararte y literalmente te moviste donde iba a disparar te conozco te conozco ok estoy escuchando a banshees eh me están disparando uy que les de mejor nuestro amiguito no o si les da ah ah buena creo que si les dio falta una ¿que paso? ah me mori creo que ya me di cuenta te moriste si pero cubre a nuestro a nuestro muchacho lanzacohetes porque no mejor deja el lanzacohetes ahí ok yo lo uso que el sea el sniper mejor vámonos otra vez como va todo par de dos hasta ahora todo bien estamos llegando al templo principal recibido estoy tan cerca de la biblioteca como puedo hay una especie de barrera estamos intentando encontrar la forma de sortearla los mantendré informados vuela ah no se murió ah 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 ok vienen élites ah 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 si gaste 2 lanzacohetes ok ok ah 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 ¡Uff! Ahí está, un toque. Trata de doble humo. Listo. Me tiraron. ¡Ah, que la chingamos! Cabrito, respeta. Qué normal, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Faltan un Banshee o qué? Sí. ¿Y dónde está? ¿Por qué no? Ah, ya lo vi. ¿Y no se murió? Sí, no se murió el desgraciado. Listo, tenemos gente enfrente. Aguante. Aguante. Aguante, compa. Eh, yo no traigo esta arma. Yo sí. No sé. Es la flota del Covenant más grande que jamás he visto. La más grande que nadie ha visto. Que nadie ha visto. Y mata a pesar antes de que nos detenga. Ok. Que comience la diversión. Que comience la diversión. Eh, ¿por qué no se murió? No. No, no. No. La flota de Covenant ha lanzado múltiples oleadas de Phantoms, demasiadas para poder arrastrarlas todas, no tenemos mucho tiempo. Eh, yo no tengo mucha resistencia que llegamos. ¡Oh, me regreso! Quítate, 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 huye, huye, me puse al tú por tú con dos. Otra vez, me equivoqué de, de élite, ¿y si dejas que reaparezca? Ah, hay otras tres, eh, acuérdate. Ya sé. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí está el blanco, acabaste! ¡Oh, la la! ¿Cómo se regresó? ¿Pero pareciste? Ya Se dio un revés bien chido este cuate ¿Y qué pasó? Ok, ¿verdad? Está dispuesto a Matar a que barroco Digo, pesar Acuérdate que hay que matarlo Porque aquí siguen Respawnando y respawneando Go, 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 go ¿Qué, qué, 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 qué? ¿No te murió? No, güey, se desaparece, acuérdate Tienen que hacer como unas 4 o 5 veces que hagas eso Ya, listas ¿Ya murió? ¿Ya murió? No, todavía no me amuré Ya estás Uy, no es cierto Según yo es el último elite No, desapareció Oh, neta Huye De esa cosa No recordaba que fuera tan complejo ¿Le aumentaron la dificultad o qué? Ahora sí, ya muérete ¿Dónde se fue? Uh ¿Qué pedo? Déjame, te quito guardias de no Porque te siguen apareciendo Ah, pues ese güey estaba detrás de mí Ahí estoy Ahora sí F Corre Ya se cortan Pedrito Se me está diciendo que el proceso de cristalización No afecta al agua Creo que no Pero eres bienvenido en ella Uh Uh Eh, ¿cómo ves? Te presionaste 2 veces y mataste a 1 ¿A 1? ¿A 1? ¿Qué no? ¿O eran más? Se detrás de una vez Se detrás de una vez Ah, ok ¿Qué? Sí, el sniperazo en la cabeza Ya me acuerdo Este, le seguimos Y el video se partirá a la mitad Muy bien Muy bien Va En lo que resta En lo que resta de este video Puedo decirles que El capítulo hasta aquí ha terminado Eh, en YouTube seguirá el siguiente Ya cuando sea subido Que es la siguiente parte de lo que subió en el stream Entonces recuerden darle like, suscribirse y compartir con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Sale Música Mac Música 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 Gracias por ver el video.